SISTERO 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 Bienvenidos a un video más de... FF En el video de esta semana les traigo una cita a ciega más. La dama Roselina y el Damo Junior Tienen 30 minutos para que se conozcan No pueden mirar hacia atrás Se pueden quitar las ventas Yo espero que esto no me haya jodido el maquillaje Saludos buenas Ay, pero y esa voz Qué profunda Soy locutor ¿Cómo tú te llamas entonces? Roselina ¿Y tú? Junior ¿Y en qué edad tú tienes Junior? Soy un señor A mí no me gustan los señores Bueno, pues soy un señor por educación Y pues cuéntame ¿Qué te cuento? ¿Qué te interesaría saber de mí? O sea, él me está jodiendo ¿Ese es su voz? ¿Ese es su voz? Sí Como que me intimida Esa voz está rara Es verdad Guau Este, ¿cuánto es que te mide? Mentira ¿Cuánto te mide? No sé, me da por el ombligo Yo tengo el ombligo alto ¿A qué tú te dedicas? Bueno, pues yo trabajo con las redes sociales Señores, la gente no quiere trabajar honradamente Con tu es que tú trabajas en las redes ¿Pero quién te dijo a ti que eso no es un trabajo? O sea, cuando te digo un trabajo Que suden por lo menos Bueno, yo sudo Brincando, haciendo los tictos y la vaina Abusadora Yo sí, pero en el gimnasio, en la cama Oye, ajá ¿Entiendes? O sea, si se trata de sudar, pues no sé Eso depende de si te ponen a sudar Si yo no le pongo a sudar, entro a patada para que sude Yo luego no puedo caer mal Luego no puedo quedar mal No sé, dime qué te gusta comer ¿Cuál es sitio que te gusta frecuentar? Si tiene novio, si no tiene, si tiene hijo Me gusta ir a la playa, jugar voleibol, y la gimnasia Tú tienes que tener un c***, ¿te gusta el voleibol? Hacer dinero No, pues te equivocas, no tengo Las mujeres que juegan a voleibol tienen que tener un c***, ¿notas? No todas, en verdad ¿Con quién tú vives? Con mis padres Ok ¿Son permisivos ellos contigo? No, normal Llega la hora que te da la gana y no pasa nada Claro Ay, mírala Mira como dinero de ese pantalón ¿Qué te gusta comer, mami? Yo me gusta comer de todo Hasta bichos me gusta comer Guay ¿Por qué bicho? ¿Qué es bichos? Bueno, no estamos en Puerto Rico Pero bichos de otro lado, yo no sé Es bicho, es bicho A la francesa, bicho a la francesa ¿Y tú? A mí lo que me gustan es los domplines Así, los cocinados Los cocinados ¿Ahogados en aceite? Sí, la vaina, tú sabes, manufacturada en la esquina Vaina así El pollo del vecino ¿Y pizza? ¿Pizza no te gusta? Oh, sí, me gustan las pizzas Tú sabes lo que... No digo porque son baratas Pero hay una pizza que me gusta mucho ahora Que la hacen... Tienen que pagar esa pauta La gente... Que son cuatro en una Esa me gusta ¿Cuánto me gusta? ¿Y te va bien en lo que tú haces las redes? Pues sí, bastante bien ¿Verdad? ¿Y tú? ¿Cuánto vale un post? A mí me va irregular ¿Tú cuánto te cobras por un post? Por un post Yo le pago a la gente Para que lo suban a mi casa ¿Tú le pago? Yo le pago a ver si... Sí Yo estoy como una amiga mía Que... Ella deja el vaso donde quiera A ver si le echan algo a la bebida Me gusta la música ¿Te gusta la música? Sí Pero como que tú cantas entonces Ah, de cantar Cantar música Pero me gusta Me gusta para escuchar Me gusta la música romántica A ver, cantame algo ¿Un freestyle? ¿Un freestyle? No, porque yo no soy tan duro así Vamos, mira Vamos a meterle la pista Vamos a meterle la pista ¿Usted fue? Es que no sé Yo no la conozco Ya la quiero conocer Le intriga, me mata ¿Cuál es esa mujer? Subeme un par de post A ver si yo hago algo Entonces A ver si yo me pego también ¿Cuánto tú cobras por post? Yo, depende Porque hay personas A las que tú les puedes cobrar más O personas que les puedes cobrar menos Oye, mira cabrona Tienes como un toque de borigua Oye, mira ¿Cómo? Pero vamos a suponer Depende También depende si tú vas a actuar Vamos a suponer O si es una mopa Para que le suba una vaina Es más bien como Para que le suba algo ¿No usan tu imagen? Sí Fotos Así vamos a suponer que tú digas Vamos a suponer Fritura mamatinga Y qué sé yo qué Tú con tu voz Y tú metiendo tu mulo de pollo Y eso tiene que valer más ¿Verdad? Bueno, para nosotros La fritura es como algo que frito así Como una masita O algo así No, aquí son matilás para nosotros Son matilás Y le decimos picapollos del barrio también A la masita Aquí fritura es tripita, bolsilla, entresijo Es cadeneta Josiquito, orejita, ramito de puerco Claro, josico de puerco Que tú verizamos un 500 ahí Y te reúnen todo eso Que en el plato hay un galón de aceite Así una vaina Tú sabes La guasacana Sí, la guasacana Y la vaina Es una fritura Usted no se ha saltado de fritura, compañera Y que usted no sabe Lo que es la tripita, el entresijo Y esa vaina Ni la morcilla Tú sabes que la morcilla Nunca la he probado Literal, la morcilla es Sazonada Oye, pero si No, pero Yo no la quiero probar ya Sí Pero que no te lo deje llevar Y que por lo Porque Los vampiros No se han muerto Tú sabes que ¿Qué? Había una escasez Para los vampiros En estos días Es que disparate Tú vas a acercar Y Drácula Drácula venía volando Y se chocó con un letrero Y se partió la boca Y cuando llega Le dice a los otros vampiros Dice Y fue que se partió la boca Borracho Cuando venía con un letrero Las mujeres ¿Cómo te gustan? A mí las mujeres Me gustan malas Malas Para yo Porque ya si yo sé Que es mala Y no es para otra cosa Más que mi cuerdo Y lo mío Lo que me corresponde Normalmente ¿Te gusta que te peguen cuernos? No, manito Lo que me gusta Porque ya es una ley El que se busca una tipa Dice que a mí no me van a pegar cuerdo Ahora, Marta Él sí la mata Si las hayas dicho Con otro tigre Y tú ella Tu mujer con otro tigre Si se empanto Dice quédense tranquilo Yo voy al colmado A buscar la bebida Vamos a hacer un... Y después le dice al tipo Trae tu mujer ahora Para que se convierta en un... Y nada Y no mata Todo feliz Sí Y a ti ¿Cómo te gustan los tigres? Pues En verdad Yo no tengo ningún tipo así Como que en... Un estereotipo Mientras que Me trate bien Que sea Maduro Pues ya Ah, pero dale por de Nicolás Venezuela ¡Venezuela! Que tú no le perdonarías a un hombre Pues Que me peguen los cuernos Obvio Y si vamos a suponer Tú tienes una amiguita Y a mí me gusta Y yo no te pego los cuernos Conmigo ni nada Yo te digo a ti Mierda La amiguita tuya se ve heavy Te dejo ¿Es verdad? Obvio Ah, pero tú eres del egoíta Es una... Es que Si te gusta a mí Amiga, pues vete con él No, pero que Como va a ser un remix Nah, ningún remix Va a ser un featuring Tu amiga y yo Y tú Un featuring Nah, ningún remix Un featuring Va, va, va Y tienes que hacer gozo Un día en bebida Y vaina Yo no comparto Es verdad Tú sabías que las mujeres Que piensan así Están mal en la vida Ah, bueno Porque estaré mal entonces Claro Porque es que mira Ahorita viene una Y tiene 70 años Para por ustedes Con 70 años Cogen gusto todavía Entonces Ustedes quieren que uno El chile De tiempo Que le dura a uno Que se quede con una sola mujer ¿Cómo es el tiempo Te quedaste, Junior? ¿A mí? Bueno, manito Yo te digo El día que a mí no se me para Yo quiero morir ahí mismo Entonces tú no crees En el amor Porque pueden pasar Los años Pero tú Bárbara Hablando Vas a seguir con esa persona Y esa persona Aún te va a llamar La atención Como para chichar Oye, oye, oye La primera mente Que el amor no existe Ni la felicidad Solamente existe El momento feliz Eso es porque A ti te ha tocado La que no es No, que el amor Eso es mentira Eso es una vaina El amor se le inventó Un tiguerón De gratis Para que te Para que tú lo sepas El amor El amor Vamos a suponer Si a ti te agrada una persona Y te sientes bacana Con esa persona Tú goces ese momento Pero el amor Si tú te pones a ver Lo más palomo que hay El amor es egoísta Tú no oyes Como tú dices Que tú no compartes Ya, tú es una demagogia Eso es una dema Ok, ahora una pregunta Yo quiero que Junior Me diga la mejor historia O sea, rápido ¿Qué le ha pasado en el amor? ¿Por qué tú no crees en el amor? Oye Si yo seguí Me va a contar lo mejor Que le ha pasado Para ver si convence A Junior Ok Yo tenía una novia Que ella era de todo el mundo Mano mía Yo te lo dije ¿Cómo así? Todo el mundo daba ahí Menos yo Y ella era mi novia Y yo era que la madre Le buscaba todo Bueno, yo sabía Que esa relación Iba a tener fruto Porque cuando yo le pedí amor Ella me dijo Yo dije que si yo le regalaba un CD De Camargo Luciano Yo lo iba a pensar Y como quiero entre Le regalé el CD La veía tú en el recreo Con un CD player Con otro tipo Cada uno con un audífono Los dos sentados Y yo así Digo bueno Yo lo hago Eso es porque tú no sabes escoger La mejor historia Pues en verdad Yo estuve con un monstruo A larga distancia Y pues Tuvimos que dejarlo todo Pues por la distancia Pero no ¿Tú entiendes Que el amor no existe? No, bueno pues bueno ¿Viste que el amor no existe? Sí, sí existe Si había visto amor Usted lo espera Si había visto amor Usted se existe Y usted se queda En el buey de San Blay No es eso Es que Esperando ¿Tú entiendes? Entonces porque según el amor Porque es que el amor El amor le te doy todo Te entrego todo Yo te amo Tú me amas Que se yo qué Te puede decir Y venir Yo te voy a esperar Yo nunca aguanto Es el amor ¿No es ese? Y mira esa relación Donde se acabó Porque él fue Hace un trabajidita Por ahí Dios mío Además Pues ya había amor Pero cuando entra La calentura Y usted te encaja El diablo Pues la cámara No mueve Tú sabes Es un bobo Yo lo que digo Que los momentos felices Y la pareja que a ti te gusta Tú lo tienes que disfrutar En el momento ¿Tú entiendes? ¿Qué es lo que? Y no, no, no Pechate Si los que tuvieron una cita A comer ¿Dónde tú la llevaste? Fritura Porque no he comido fritura Ok, pero Cuéntame el proceso O sea, la pasaste a buscar El proceso La paso a buscar Le digo ¿Qué es lo que tú bebes? ¿Es qué? ¿Motor? Es lo que hay En el momento Porque tú sabes qué Mira ahora mismo Lleando en mi guagua Porque esta avería Y si hay que pasar la boca Digo, que yo voy a dejar De pasar la boca Y me hace si está buena Digo, porque la guagua Se averió Hay que ir como sea ¿Tú entiendes? Lo Ahí es cuando entre el amor Si te ponen un motor ¿Qué es lo que hay? Apuesto que me va a vir así Por encima del motor ¿Y este rugido? Entonces el amor es del diablo ¿Qué es lo que? En verdad que Normal Tú sabes Yo no sé Yo soy así Como Ese tipo de Mujeres que son Interesadas ¿Me entiendes? Eso como que No, porque eso no es interesada Eso por el bienestar tuyo Como si me pasas a buscar En una bicicleta En verdad me da igual Oh Me llevarías a comer fritura Sí Para que te abimbe de fritura Porque yo entiendo Que Vamos a suponer No tengo impresiones Llevantando un restaurante bacano Digo que qué vaina Digo que otro ¿Entiendes? Es como más Que tú tengas una experiencia Que no le has tenido Así cuando tú vuelves y ves El josequito La tripela Fue fulano Que me puso a comer eso A mí Ahí tú vas a tener que recordarme Por lo menos Pues tú tienes un buen punto Pero conmigo eso no funciona Es fritura lo que hay Te dije Loco La vida es corta Y se trata de vivir Experiencias Nuevas experiencias Conocer Vivir Pero se supone que si tú estás tratando De impresionar En una primera cita Es como que tú La lleves a un restaurante ¿Me entiendo lo que te digo? Tú entiendes mami Que tú lees una metal y saco Te estoy diciendo que no Vistele Llegate Dí que que no Cuando podías buscar Dí que con motor Viste como tú misma Te estás envolviendo De tu propia tela de araña ¿Te llega? Lo del motor Está bien No No Viste Viste ¿Qué te dije? Hago el fritura en serio Sí mami Porque es algo que tú no la comías Y cuando viene a ver Te gusta Y te encanta Mira yo no he probado un negro ¿Es verdad? No, no Eso yo no te lo creo No me creas No No te lo voy a creer nunca Es que oye Por norma Por norma Cada mujer Obligado Es obligado Porque eso no es Si no Si no es por la curiosidad Es porque le encanta Pero tiene que Yo creo que ella Comienza a hacer su vaina Como un negro Procedido Por lo que has hablado Con Julio ¿Cómo te lo imaginas? Físicamente No sé Alto Como Unos seis pies Más o menos El diablo No Tengo seis tres Unos seis pies Este Con textura O sea Ni gordo Ni flaco Normalito Este 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 No sé En verdad Pelo corto Los ojos De que color Marrón Oscuro ¿Por qué? Usted me conoce No, no te conozco No sé Tú me describiste loca Por lo que has escuchado ¿Le darías una cita? En verdad no ¿Por qué? Porque habla con cojones Es fritura Es fritura Es fritura Es fritura lo que hay para ti No sé Como que Me gusta que hablen Pero no tanto No entiendo No entiendo No entiendo Ah pero ¿Qué tengo que decirte? Para darte con tora A ver si te quieren comer Tu fritura ¿Qué es lo que? ¿Cómo describes A Rosalie Por lo que has escuchado? Arroba antica Blanquita Y otra vez por primar Mi vainita Tú sabes Vainita Frosty De esas mujeres Cuando dice Vaya ese día ahí De esas Si yo me lo imagino De esas mujeres Que tú dices Mami ¿Qué es lo que es? Te vienen Dique Dique Que te sengas Conmire Vaya ese día ahí Si así yo me lo imagino A ella ¿Me darías una cita a ella? ¿A ella? Oye ahora manito El feo soy yo Aquí Hasta dos cita Le doy yo Le doy la mila Que ella me negó Soy un caballero Soy un caballero Un caballero Un caballero Es decente Es decentemente Ok Entonces yo quiero Que sentados En la misma silla Se giren a la cuenta De tres Uno Dos Y tres Sentados En la misma Roseris Dime si era él Lo que tú imaginabas O pensabas Físicamente No Pensaba que era Como más O sea Más 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 fuertecito Exacto Más fuertecito Tú sabes Más Más que Más que La cara No sé No sé Otra manera No sé Explicarlo Yo me la imaginaba A ella como más Grandecita Como más llenecita Tú sabes Es verdad Por la forma En que ella está hablando Así Ok Entonces tú le darías Una cita a él Como amigo Como amigo Normal Pero Sí A comer fritura ¿Para comer fritura? A comer fritura ¿Para ver si tú la puedes terminar de comerse? Sí, no Pero con fritura Si no No ¿Por qué que ella no comió eso? Yo creo que Y si le tiene otra cosa Le compramos otra cosa después Pero tiene que comer fritura Primero la fritura Claro Eso es como el tren Así Para yo saber Para poder entrar Claro No Así yo digo Bueno Yo ando con una guerrera Aquí ¿Y qué tiene que ser cuento Aguanta fritura? Claro Eso es lo que más fritura aguanta O por ahí no hay un ciceo de grasa A eso tú le puedes meter picalonga todos los días Y va a estar así mismo Así mismo No, pero mira Mi amigo Nosotros nos hartamos Y es nada Bueno, ha sido un placer conocerla Joder Un placer El Napo de este lado Eh, nada Síganme en el íntegra Como el Napo y Yara Suprema Espera, espera ¿Por qué tú estás hablando con otra voz? Ah, no Porque yo tengo dos voces Claro Chequea esta Chequea esta Síganme 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 en el íntegra Yo quiero Que tú me tienes ¿Cuántas voces tú tienes? Yo tengo como dos Ok Con las dos o tres voces Tírame un piropo diferente a ella Con las diferentes voces No, porque No, porque La función de las dos voces Eh, eh, eh Es sola que van Porque cada palabra Vamos a suponer Lleva una vaina Que tú tienes que lo que Ok, ok Voy a pedir el piropo Dale el piropo Dale el piropo Porque tiene que estar Tiene que estar ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! 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 Quisiera ser un carro Para estar dentro de tu pecho Bueno, mi gente Y ustedes saben Suscríbanse Denle like Denle a la campanita Y nada Estamos activos Eh, el no puy ya Lo mismo que el tío Es una gara gana, loco ¿Cuál es tu ínteras? El no puy ya El no puy ya Rosalín Llanes Ok Y esto es ¡Ey! anderen Nofloma 20 Ags Busc triste Artes Tres